Y los primeros 20, 25 minutos nos costó el partido, nos manejaban la pelota, no presionamos bien. Y bueno, después del gol de ellos, que fue temprano, empezamos a jugar como nosotros solemos jugar y los últimos 15, 20 minutos del primer tiempo, ahí empezamos a jugar, empezamos a crear situaciones de gol, empezamos a presionar. Y bueno, después todo el segundo tiempo fue nuestro y son esos días que la pelota no quiere entrar y terminamos perdiendo. La entrega fue excelente, lástima que la pelota no entró. Sí, sí, estos partidos son así. Hoy no tuvimos esa tranquilidad, quizás, pero la verdad que los muchachos dejaron todo, hicieron todo el esfuerzo. Terminamos defendiendo con tres, atacando como con cinco delanteros, pero bueno, son esos días, ya te digo, que el arquero atajaba todo. No, el arbitraje tienen que hablar ustedes, que son los que ven de afuera. Nosotros que participamos no sirve de nada de que yo hable y ya no es la primera vez que nos pasa esto. Y bueno, pero bueno, el fútbol es así, hay que seguir y mirar para otro lado y quedarse con lo que hizo el equipo, que el segundo tiempo fue muy bueno. Le llegamos por todos lados, pero ya te digo, no quiso entrar la pelota y así se hace difícil. El primer tiempo nos manejaron un poco la pelota, no entramos bien desde entrada. Pero bueno, yo digo siempre que en los partidos hay momentos que te superan y hay momentos que vos superás. Y bueno, en el momento que nosotros superamos nos pudimos convertir y ellos nos superaron, ya te digo, 20, 30 minutos del primer tiempo. Que manejaban la pelota, tampoco llegaron mucho, pero bueno, llegaron en una, hicieron el gol y después lo defendieron. Muy triste, no decepcionado, tranquilo, porque el equipo mostró una entrega y un corazón que lo viene haciendo todos los partidos. Hoy la verdad que nos vamos con una angustia muy grande, porque teníamos la posibilidad de ponernos cuartos, de ponernos a tiro ahí en el lote de arriba, de seguir escalando posiciones. Hicimos todo e intentamos por todos los medios, la verdad que Almagro se lleva un triunfo muy grande, porque la verdad que no hizo mucho para llevárselo. Sí, hizo el gol, patió una vez al arco y nada más. Más allá de la angustia, digo, después cuando vean es perspectiva, esa es la forma, ¿no? Van a ganar más que perder, particularmente, el segundo tiempo. Sí, obviamente, te llena de bronca porque vos hiciste lo mejor, fuiste, intentaste, fuiste a buscar constantemente, luchaste el partido en la mitad de la cancha, ganaste la segunda pelota, atacaste por afuera, por adentro, centro, ganaste pelota parada. Sacaron, el arquero fue la figura, querramos goles abajo del arco, la verdad que lo buscamos por todos lados. Tranquilo por la entrega de mis compañeros, por el sacrificio, porque están todos enchufadísimos, pero bueno, muy triste porque no pudimos quedarnos con nada. Javier, en la fecha 17, recién su primera derrota en condición de local, el respeto que se ganó en la categoría, eso habla más que todo. Sí, sobre todo porque, por cómo venimos jugando, por cómo venimos haciendo bien las cosas, por el rendimiento colectivo, también del equipo, no solo también tenemos individualidades, sino que el equipo tiene una entrega, una personalidad para jugar tanto de local como de visitante de la misma manera. A muchos les cuesta venir acá, sacar un punto, y como te digo, nos vamos muy tristes porque hoy Forever Almagro hizo muy poco para llevarse los tres puntos.